A veces no encuentro la manera de decirte ciertas cosas Y tomo la iniciativa escribiéndote una canción Quiero que sepas que te extraño con cojones Y que como tú no incumes mi amor Escuchate Y es que yo no sé cómo vivir sin ti Vivir sin ti Y es que yo no sé cómo vivir sin ti Vivir sin ti Yo nunca imaginaba vivir cosas como esta Buscándole sentido, buscándote la vuelta Ya no sé qué hacer, las noches son desiertas Contigo las vivía y solas se hacían eternas Ya no salgo a ver la luna, ya ni cuento las estrellas Ya no sé cómo explicarte y decirte mujer bella Que me hace falta y cualquier día que quiera Tú me llamas y la puerta está abierta Ok, lo acepto, quizás no fui perfecto Pero dime hoy en día que hombre no pega por mi Y al menos tú me digas que fui sincero Y que yo fui el primero que te trabo El mundo entero y relleno En un montón de risas Y momentos de amarguras que nunca se olvidan Extraño tus loceras, me hacen falta tus molestias A veces quiero llamarte pero no contestas Contesta mi amor Es Ander Esto es pa' ti No sé cómo vivir sin ti Oye, es que yo no sé Cómo Vivir sin ti Vivir sin ti Coño, chica llama, devuelveme una llamada Y es que yo me vuelvo loco si no encuentro tu mirada Esa piel canela, ese cuerpo de sirena Esa dulce voz que me mata y me envenena Venena, dedícame un poco de tu tiempo Olvida los problemas y piche a esos momentos ¿Sabes qué? Yo detecto todo esto Y me encanta aún a tener que escribir un mensaje de esto Pa' después borrarlo y sentirme como un pendejo Cuando veo tu foto yo nunca la prendo en fuego Porque tengo la esperanza de que tú vuelvas de nuevo Mira Y es que yo no sé cómo Vivir sin ti Vivir sin ti Y es que yo no sé cómo Vivir sin ti Vivir sin ti Mi mano, mami Te traño con cojones De verdad, ya no sé qué hacer sin ti Llama Tú tienes mi número, mi amor Si no Pídeselo a quien tú quieras, bebé Pídeselo a tus amigas Que ya lo tienen también Este es Sardel de Acropolis Studio Pídeselo a tus amigas